Mi tipista arriba lleva par y tiempo acaba Duró a mi mi rey es notinente de su banda Si esta sengal esta mengal pero de un silencio Esta muestra sexy en tu clase esta un misterio Tus vidas quieren mi te va y pe Me digo que busca una manera para me acerque Esta con para revelar, tu me tienes un chance para me penetrar Sur el corazón de mi reina me puede desfilar Tu vas a la buena amiga de mi te conoce Pero estoy para nada en calla antes de la introducir Me queda chill pero tengo super entusiasma Paso esa que tienes un chance como te guardo Bonita smile te queda con mi vista Digo y digo que con confianza te tira pista Día noche estaba yendo bueno Y en la final mi turno no mi te levanto No se queda de contacto, app en cada rato El día no te pasa me tengo que pegar el agua El día no está llegando pero un tele para no salir Y le digo mi bomba pero ya está a botín con rock me Y se le manda a location ya me está on the way Mientras tanto me está un poco nervioso by the way No me invitéle para no comer El día no está en calla y le avisamos y te sientes happy y se mueve Para nosotros ir a un lugar si no hay que bailar Y que saca selfie con su teléfono en el aire Y le digo una amiga, app y se le pega Si me está guardando con los baile y no hay que fiesta Yo no estoy muy bien, no estoy muy bien No estoy en la pinta y me di por tarde ahora El alagame se reconoci que amiga Tu vayas de lugar a mi y mira un vecino Pero pasa con mi nega, va a ver si Ahora con mi bebe que be que me da mira me Salí para foto, panando, son chiquita de shock De mi mes, mi queda, man, es WTF Pero en el mismo momento mi fantasía no entura lanta Quiero que con los tres van en el trío nos lo canta Por ella uame y ella smile, ma guac y confundir No me soramo apuntre, la guac y a tabi Y que sorry duchy, comim bisabu promé Pero así na manhã sabe que peguita gustamué 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 Toma queda sorprende Toma queda emite un chancer y04 Y ta pisej y mía bájen toma tira ride bache ¡Suscríbete al canal!